Bien, y bien, y bien, mis pequeños rugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Quedan muy poquitos días para que llegue ya a nuestras manos las Tierras Salvajes del Ring, la nueva colección que sale en septiembre en Magic Arena, concretamente el 5 de septiembre. En cuanto tengamos todas las cartas publicadas oficialmente, haremos aquí el análisis, así que tranquilos, llegará próximamente, y hoy vamos a jugar uno de los mazos también más históricos del canal, nunca mejor dicho, que es el mazo de Goblins, el mazo de Trasgos, monarrojo absoluto, en el que la auténtica estrella, el auténtico Magno, sería Muxus, Magno de los Trasgos, nunca mejor dicho, que es una carta absurda que no debería existir, y es que sencillamente cuando toca mesa ganas la partida, prácticamente siempre. Así que la idea sería ponerlo en mesa lo antes posible, cuarto turno, como muy tarde, gracias a cartas como el Minero de Skirk, que te permite sacrificar Trasgos para generar mana rojo, o el Trasgo Astuto, que te pone esa ficha de tesoro. Entonces, con estos dos aceleradores de mana que tenemos aquí disponibles, más el resto de cartas que acompañan a la estrategia, debería ser suficiente para que ganases con un Muxazo a la cabeza del rival. Pensad que lo que hace Muxus cuando entra en juego es que miras, bueno, muestras, las seis cartas del top del mazo, y todos los Trasgos de coste 5 o menos los pone directamente en juego gratis. O sea, no tiene sentido. Obviamente es coste 5 o menos, porque si lanzase con otro Muxus, volvería a repetirse el proceso, por eso lo han puesto a tope de coste 5. Y cuando Muxus ataque, obtiene más uno más uno por cada otro Trasgo que tú controlas. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy probable que Muxus pueda atacar el turno que lo juegas, porque tenemos cartas como Jefe de Guerra Trasgo, que da prisa a todos los Trasgos, y tenemos Cacique Trasgo, que da prisa a todos los Trasgos. Así que puedes estar pegando de 20 con un Muxus perfectamente en el cuarto turno con este mazo. Otras cartas que lleva el mazo para acompañar, como os estaba comentando, pues son un buen turno 1, porque para tener buena curva de mana necesitas costes 1 para un mazo agresivo como es este Acometedor Fuego Filo. Sobre todo si lo dopas, si haces que tenga 2, 3, 4, 5, 6 de fuerza, al morir vas a poder hacer daño a cualquier objetivo con su fuerza. Luego tenemos, por ejemplo, el Trago Instigador, que son dos Trasgos, lo cual es carnaza para sacrificar con el Minero Skirk, o para dar más unos más unos con los jefes, con los comandantes, que serán ese jefe que reduce costes, en este no da más unos más unos, pero este reduce costes y da prisa, este sí da los más unos más unos, y si tiene prisa él, puedes el mismo turno activar su habilidad para hacer daño en función del número de Trasgos que controles, y el Cacique Trasgo que también da más uno más uno a los Trasgos. ¿Que te falta alguna pieza? No te preocupes, la vas a encontrar gracias a la tremendísima Matrona Trasgo, el Tutor Trasgo. Por tres es un no uno, pero no importa lo malo que sea, porque lo importante es su habilidad. Su habilidad es que te busca cualquier Trasgo y te lo pone en mano directamente, de modo que te aseguras, es como si llevases ocho Muxus, ¿no? Y Crenco, Crenco que a priori, si no conoces el mazo, puedes decir, ah, pues bueno, por cuatro un tres tres que pone tokens, no, cuidado, porque pone un token uno uno por cada Trasgo que controles. Entonces, si has puesto un Muxus en mesa, tus criaturas tienen prisa por un Cacique o por un Jefe de Guerra de Trasgo, activas la Bría del Crenco y pones otros ocho Trasgos más en mesa que van a tener respectivos más unos más unos que os estaba comentando, estás poniendo una horda gigante de criaturas en mesa. El mazo me parece muy simple y me sorprende que esté funcionando en histórico. Bueno, como siempre, os dejo el listado debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a probarlo. Yo no soy muy fan de este mazo para histórico, porque el formato histórico es un formato muy poderoso y es un formato en el que, yo qué sé, los mazos ganan muy rápido, tienen mucho control, tienen muchas formas de fastidiarte la partida. Pero he visto que se está jugando bastante y con buenos resultados y he dicho, bueno, pues es el mazo perfecto para el día de hoy. Ya os lo dije hace, pues hace tres semanas por lo menos, ¿no? Que dije, voy a empezar un repaso a estándar, a explorador y a histórico. Bueno, pues llevamos unas tres semanas más o menos metido en ese repaso. Los diez primeros días los dedicamos a estándar y luego llevamos pues tres o cuatro días dedicados a explorador y hoy, bueno, ya dedicamos también un día histórico, hoy otro día para histórico. La mano no es muy buena, pero es suficiente y nos la vamos a quedar, sobre todo porque salimos nosotros. No tenemos turno uno y no tenemos ni Muxus ni Matrona. La mano no es buena, pero bueno, confío en robarnos una Matrona o un Muxus. Lo que sí que tenemos, que es muy importante, es la aceleración de mana. Esas fichas de tesoro que nos van a proveer los trasgos astutos y que nosotros vamos a intentar aprovechar. El cacique trasgo, no sé si jugarlo de segundo turno, o sea, de tercer turno, mejor dicho, o guardármelo y en el tercer turno hacer doble trasgo astuto adicional. Ya veremos, ya veremos, en función de lo que veamos que el rival juega. Si vemos que juega azul, blanco, puede ser un mazo de control, con removals masivos, pues quizás el cacique trasgo lo conseremos para un momento más crucial, ¿no? Porque al tener prisa, vale, mana elfo místico, místico élfico, mejor dicho. Qué mala suerte, nos hemos robado el coste 1 en el segundo turno. No vamos a jugarlo, vamos a conservar esta ficha de tesoro por si robamos un Muxus, que puede ocurrir. Y lo que vamos a hacer en el siguiente turno es meter un segundo trasgo astuto acompañado del acometedor Fogofilo. Sam Sagat Ganji, ya sabéis, no conozco las cartas cuyos hemos robado el Muxus. 3 y 1, 4. Y 1, 5. Y 1, 6. Nos falta un... Tendríamos que robar tierra para poder hacer Muxus el siguiente turno, ¿eh? Vale, como decía, llevo ya varios días comentándolo. Siempre que jugamos formato histórico o... Sí, formato histórico, aparecen cartas que son de alquimia, como es el caso de Sam Sagat Ganji, que esta carta es de lo del Señor de los Anillos, esto que no es legal en estándard. Bueno, no hemos robado el mana rojo, el rival se ha quedado atascado de mana en dos tierras, pero al haber topdequeado este minero de Skirk, podemos hacer el Muxus. Así que... Vamos a por ello. Ah, bueno, cuidado que a lo mejor tiene contrahechizos el rival. Hay un contrahechizo blanco. No sé hasta qué punto se está jugando. Voy a hacer el Cacique Trasgo. ¿Por qué? Porque me huelo que tiene el contrahechizo en mano y no quiero sacrificar mis trasgos y que me lo devuelva la mano el Muxus, el que es el Remant. Han sacado un Remant blanco en el Señor de los Anillos. No sé nada del Señor de los Anillos, no sé nada de alquimia, pero sé que hay un Remant en el color blanco. El Remant, en español no recuerdo cómo se llama, pero es un contrahechizo azul que devuelve el hechizo a tu mano. No... ¿Qué hacía Sansagaz? Ni me lo he leído. Yo creo que... Voy a atacar con todo, excepto con el Minero de Skirt. Lo vamos a conservar porque es el que nos da mana y el Cacique Trasgo, que es el que nos da prisa y más uno, más uno misto, que es el rival que decide rendirse. Bueno, pues ahí se queda. Tokens. Bueno, pues nada. Primera partida, el rival se ha quedado atascado en dos tierras y ha decidido rendirse. Me ha dado miedo, sinceramente. Me he visto con que el rival paraba la prioridad y que tenía mana blanco enderezado. Y sé que en esos años han sacado esa carta. No me he leído el Sansagaz, pero algo relacionado con la comida, como no podía ser de otra manera, si conocéis un poquito la historia de los señores de los anillos, Sansagaz era el más glotón de los hobbits. Así que tenía algo relacionado con fichas de comida. No me lo voy a leer ni voy a pararme mucho en las cartas que sean de alquimia porque no son legales en estándar. No se puede jugar con ellas en Magic Arena, salvo en alquimia y en histórico. Como son formatos secundarios, al menos para mí, no voy a perder el tiempo en ello y tampoco lo voy a hacer perder a vosotros. Vale, otra vez una mano horrenda. En este caso sí, al menos tenemos Muxus, pero sale el rival, no tenemos aceleración de ningún tipo, esta mano no nos sirve. Así que vamos a hacer Mulligan, casi le voy a conservar 7. Y esta mano, tampoco, que mal estamos robando, ¿no? Me la voy a tener que quedar, es horrible esta mano. Y creo que me voy a quitar el Krenko. ¿Por qué? Porque es legendario, llevamos 4 copias y es un coste 4. En cambio, esto reduce costes y esto es nuestra jugada de segundo turno. ¿Qué juego aquí? Azul, blanco y carta de alquimia, supongo, o es de las de histórico que han sacado en... No, este simbolito creo que es de alguna colección de histórico. Mazo de artefactos con luros de compañero. Bueno, si no lleva contrahechizos y nos deja llegar al turno suficiente para jugar el Muxus, pues podríamos llegar a ganar la partida. Vale, fundición reconvertidora. Paga 3 y la endereza, paga 2 y la gira y crea un token 1-1, paga 1 y sacrifica un servo y pone un 1-1 volador y sacrifica un tóptero, casualmente, el Orni tóptero, es un tóptero, la casualidad. Vale, tierra de turno, ahora sí, trasgo astuto, o sea, nos va a pegar de 4 en 4 con esto. Esta carta no la conocía, creo que este simbolito es de Commander y debe de haber salido esta carta pues en algún... en algún formato de estos de... de alguna antología histórica, ¿no? Vale, en los contratos, ya hemos perdido, ¿vale? Porque nos pega de 8 ahora y 8 después y no tenemos nada para... para parar al rival. Bueno, vamos a ver si... Voy a rendirme, vale, esta partida está perdida. Vamos a ver si saliésemos una vez sin mulligan y con algún coste 1, estaría genial, o sea, básicamente, lo que hace el mazo que es jugar cartas de coste 1 y de coste 2, tener buena curva y tal, a ver si conseguimos que nos salga en alguna partida eso. El mazo es muy sencillo, realmente tiene pocos mulligans porque es sota caballo rey y tiene una estructura muy clara. Aceleradores de maná, cartas de desarrollo y win condition, que es muxus, ¿no? Entonces, es un mazo muy sencillo, muy simple. Lleva pocas tierras, quizás, podríamos decir, pero bueno, esperemos que sean... Como llevas mucha otra generación en forma de trasgos, debería ser suficientes. 21 tierras, creo que llevamos, ¿no? Se podría subir a 22 o incluso 23. He visto gente que fuerza mucho con las tierras en goblins, bajando mucho el número de tierras y he visto lo contrario, he visto gente que lleva muchas, ¿no? Como para garantizar la jugada. Yo creo que en Magick Arena en general... Vale, jugada de turno 1, al menos esta vez sí. Creo que en Magick Arena la gente en general tiende a forzar las tierras por el sistema de aleatorización que tiene Magick Arena, que de alguna manera en al mejor de una partida de top 1, que es como suelo jugar yo siempre y como sueleis jugar la mayoría de vosotros también, te dan como una proporción de tierras siempre trucada, trucada podría decir, siempre dan 2 o 3 tierras en la mano, normalmente, no siempre, siempre, pero muchas, muchas veces, ¿no? Bueno, pues vamos con el menú del skill de primer turno, podríamos ahorrarlo y guardarlo en mano para más adelante porque no hace nada ahora mismo, pero bueno, ya está en mesa. Así aprovechamos el maná, el rival juega una montaña y un horno de la bruja, supongo que enseguida vendrá un pantano y un horno de... un gato del horno, quiero decir, ¿cómo se llama el gato del horno? Ya no me acuerdo, llevo mucho sin jugar histórico. Monte del destino, esta carta sé que existía, pero no recuerdo qué es lo que hacía, esta familiar del caldero, el gato, que está rebalanceado, como podéis ver, el símbolo de ahí arriba a la izquierda, quiere decir que la carta ya no funciona como cuando estaba en estándar. No sé en qué sentido está rebalanceado, por 1 era un 1-1-1, no puede bloquear... Ah, es lo que le han metido que no puede bloquear al gato, vale, eso nos va a venir bastante bien, que no pueda bloquear al gato, porque cuando ataquemos con Moxus 20-20 nos va a venir bastante bien, vale. Bien, pues nada, otra tierra, así que, con calma. Diréis, ¿qué mal robas, Domingo? Puede que un poco, puede que me pongo a grabar, bueno, y cuando no grabo también, pero es cierto que en general, y no es por quejarme o lo que sea, podéis verlo siempre en mis vídeos y en mis partidas y eso, en general, nunca siento que tenga mucha suerte con los robos o lo que sea, ya sé que puede ser bad bits, puede ser algo psicológico, que creas que siempre te sale mal o lo que sea, pero en general, en líneas generales, yo creo que soy una persona, vamos a sacrificarlo, bastante objetiva con estas cosas y creo que es cierto, creo que en líneas generales, pues bueno, habrá gente que esté en la media de la suerte, habrá gente que esté por encima de la media de la suerte y habrá gente que esté por debajo. Creo que estoy por debajo de la media en cuanto a suerte se refiere en Magic, o sea, se puede observar con la cantidad, lo veis en los vídeos todos los días, la cantidad de mulligans y malos robos, constantemente, no salgo casi nunca en los vídeos como podéis ver, ese tipo de cosas, salgo a lo mejor un 20 o un 30% de las partidas y cosas así, es muy raro, es muy raro, me tienen hackeado, me tienen hackeado Withers of the Coast, Richard Garfield desde su casa, cuando veo que me pongo a jugar me hackea y me hacen estas cosas, ¿no? Bueno, la buena noticia es que la Rack 2 de Sacrifice que está jugando el rival con el gato, el horno de la bruja y tal, es un mazo lento, no es un mazo extremadamente rápido, lo cual nos permite a lo mejor llegar a incluso a tener 6 de mana en mesa, o sea, 6 tierras, quiero decir, y jugar el Moxus a pelo, sin más, ¿no? Si Krenko sobrevive también es una muy buena baza, porque Krenko cada turno va a poner más trasgos y el rival no va a poder pasar. Vale, tiene doble gato, pero solo tiene un horno, lo que importa no es la cantidad de gatos que tiene el rival, sino que lo que importa es la cantidad de hornos, es lo que le permite hacer más, drenar vida, ¿no? Cada turno. Vale, no tiene, yo creo que, yo creo que no vamos a bloquear, a ver, tened en cuenta que ya estamos en 14 vidas, los gatos, el cosechador, estamos perdiendo muchas vidas, esto entra girado, lo hemos robado justo en el turno en el que ya entra girado, el cubil de erosgo, bueno, vamos con Krenko y ya el siguiente, no he querido, no he querido bloquear para conservar trasgos en mesa, para poder activar el Krenko y poner un montón de criaturas en mesa, vamos a ver si no nos lo mata, si no nos mata este Krenko, pues podría ser la clave para intentar aguantar un poco más en la partida, mala suerte que se ha robado el diablo del caos con el cual nos va a matar nuestros trasgos, los dos pequeñitos, así que el Krenko va a poner un único token, y no sé si jugar un segundo Krenko, es decir, dejar morir este y jugar el segundo para tener un 3-3 para bloquear y reducir, aunque sea solamente un poquito, la cantidad de vidas que vamos a perder, vale, este bloqueo es gratis, pillamos 3, bajamos a 10 de vida, robamos tierra, voy a activar la habilidad y como os decía, yo creo que voy a jugar un segundo Krenko para conservar un 3-3 bloqueador enderezado, voy a jugar esta tierra girada para tenerla ya en mesa para el futuro y el siguiente turno hacemos Muxus, si salís un Muxus muy bueno, podría ganar la partida el solo, vale, anillo único, por tanto el siguiente turno no vamos a poder ganar la partida porque el rival obtiene protección contra todo, es decir, no le podemos hacer daño, no le podemos hacer objetivo y estamos con solo 10 vidas y ya con doble horno más el diablo del caos estamos muertos, una pena de partida, si nos hace el daño a nosotros perdemos, afortunadamente ha decidido hacer el daño al trasguito, lo malo es que pega con las dos, yo tengo que bloquear, aleriga para matarnos también el Krenko, el problema es que aunque hagamos el Muxus y ataquemos con todo como tiene el anillo él tiene protección y nos mata el siguiente turno con hornos y con gatos, da igual porque lo que vamos a hacer es esperarnos a hacer mi turno para ver si ganábamos no ganábamos porque ya veis que la partida ha sido nefasta, la partida anterior ya estábamos teniendo muy mala suerte es que no ha salido absolutamente nada, podríamos haber hecho Mulligan, si ya hicimos Mulligan en la partida anterior podríamos haber hecho Mulligan también en esta pero me da mucha pereza hacer Mulligan todas las partidas, vamos a ver que sale con este Muxus, a ver si ganásemos con este Muxus, si ganábamos ¿merece la pena? sí, sí merece la pena sacrificamos esos con este y con este creo que ganamos más, hacemos más daño del que perdemos al hacer eso ah, el haber sacrificado recibimos un daño he metido la pata al sacrificar trasgos no puede ser objetivo claro así que hacemos matamos el gato que es la única opción que teníamos ahí y claro, al haber cometido ese error pues ya no nos sirve a nada si no hubiese sacrificado ningún trasgo para sacar mana extra habríamos pegado más de 30 así que bueno vamos a jugar una partida más a ver si será una partida normal al menos alguna de ellas efectivamente aquí lo que pasaba es que he sacrificado trasgos para sacar mana y no me acordé que el diablo de caos no funciona solamente con sus sacrificios sino funciona también con mis sacrificios hacía mucho tiempo que no jugaba con estas cartas y ya lo había olvidado completamente daba igual porque la partida estaba perdida solamente quería ver si ganábamos y si efectivamente habríamos ganado la partida en este ataque simplemente atacando con lo que teníamos en mesa porque el Muxus habría ganado más uno más uno por cada trasgo en mesa que teníamos bueno a lo mejor no llegábamos tampoco porque el Muxus a lo mejor pasaba a pegar 10-12 más el resto nos quedábamos como en 18-20 de daño es cierto no llegábamos no llegábamos ni aunque no hubiese sacrificado ni nada vamos a ver si será una partida normal en la cual salgamos no tengamos mulligan y tengamos coste 1 que es la idea del mazo y seguro que hay otra persona que graba el vídeo y todas las partidas sale y con coste 1 mira esta es la mano no es perfecta pero casi casi perfecta nos la vamos a quedar me gustaría robar una montaña más y robar el Muxus aunque bueno aunque no robemos el Muxus no pasa nada porque tenemos la matrona trasgo para buscarlo vale mirror match me imagino no rojo-verde bueno puede ser un mazo de trasgos también aunque vaya con rojo-verde el oponente y aquí la cuestión es si haces jefe de guerra trasgo que reduce el coste de los trasgos o te lo tomas con mesura con tranquilidad y haces trasgo astuto que seguramente sea lo más inteligente siguiente turno podemos hacer jefe de guerra más matrona y ya nos buscamos el Muxus que podríamos jugar al siguiente turno veis este trasgo por ejemplo que es de alquimia no sé lo que hace y tampoco bueno cuando muera no sé qué tal no me lo voy a leer y el rival tiene el siguiente turno 6 de mana para hacer Muxus lo que significa que podríamos llegar a perder en el siguiente turno uuuh decide sacrificar para matarnos al minero el Skirk vale pues no podemos hacer nada para evitarlo me parece correcto no me lo no lo vi venir y este que hace vale no me lo he leído entero pero ya veis un poco lo que es lo que ha pasado el rival si tiene Muxus en mano el siguiente turno nos gana así que como tampoco podemos hacer mucho vamos a hacer jefe de guerra de trasgo este turno nos ha fastidiado bastante que nos mate el minero y yo diría que podemos simplemente vamos a atacar él no va a bloquear porque perdería dos trasgos uno de ellos que genera maná vamos a ver si no tiene vamos a ver si no tiene Muxus no he querido jugar la matrona trasgo porque no nos iría el maná claro ahora antes si nos llegaba ahora ya no nos llega no podíamos jugarla otra carta de alquimia te cuesta un rojo menos lanzar hechizos de trasgo conjura en tu mano al azar un trasgo del libro que son todos esos trasgos de ahí está muy chula esta carta no la conocía hemos tenido mucha suerte porque no tenía Muxus así que tenemos alguna opción de ganar todavía le ha salido una tierra es de la habilidad del señor de la horda de Runbelt y le ha salido otra tierra no una línea mística del vacío llevan líneas místicas del vacío de base wow como está el formato vale esto es muy buena noticia porque el siguiente turno viene Muxus y ganamos la partida si el rival no hace nada feote vamos adelante yo creo que el rival ha tenido mala suerte igual que nosotros hemos tenido mala suerte dame mi Muxus por favor quiero mi bocadillo ahí estamos el rival simplemente no bloquea se queda con 5 de vida y en un principio pues no debería con dos tierras que tiene y el señor de la horda de Runbelt no debería haber demasiadas sorpresas se tiene que quedar bloqueando porque si no pierde a continuación el terreno aplastado lo juega girado y ganamos la partida no ha sido la mejor partida de la historia ha sido bastante nefasta por mi parte y por la suya hemos salido nosotros hemos salido con coste 1 o sea hemos tenido la salida buena pero no hemos llegado a encontrar el Muxus o a jugarlo pronto porque nos ha matado el minero que nos ha frenado mucho en ese comienzo vamos a jugar una partida vamos a ver si a ver si ganamos una partida bien ganada con el Muxus haciendo de las suyas que es la idea es lo que os decía yo este mazo no lo veo para nada para histórico como habéis visto es muy frágil te la pueden liar de muchas maneras distintas como nos ha pasado en esas dos partidas del centro del centro del vídeo de la parte central del vídeo en las cuales no hemos podido hacer mucho y porque lo veo el mazo muy inestable irregular y con pocas respuestas reales a lo que te puede hacer el rival yo no lo veo muy claro yo no sé por qué se está jugando tanto quizás se está jugando tanto pues porque está bien en el metajuego actual mano malísima pero salimos nosotros y con matrona de tercero podemos buscarnos el minero trasgo y hacer Muxus de cuarto turno si todo saliese a la perfección vale mana el Foyanoguard a saber qué es lo que tiene nuestro oponente qué es lo que se trae entre manos pero podríamos hacer Krenko de cuarto turno vale pues parece que es un mazo mono verde de devoción con Nictos o sea va turbo mega acelerarse muy rápido uy este robo este robo es muy interesante a ver si jugásemos el matrona de tercero y buscásemos el minero tendríamos siguiente turno cuatro tierras y tres siete y el minero sí nos llegaría entonces vamos a buscarnos el minero porque el siguiente turno hacemos Muxus se puede ganar con un Muxazo de golpe entonces vamos a hacerlo vamos a por el minero y el siguiente turno podríamos ganar tendríamos el maná justo para jugar a Muxus de hecho no voy a atacar no voy a atacar porque el rival podría tener la tentación de bloquear vale echa las cuentas y dice claro se ha buscado al minero no pensaba atacar porque si le sobra el maná que podría ser que le sobrase no atacase con el Místico Elfico o sea no quisiera el Místico Elfico para nada y bloquearse con el ojo tiene ya una cantidad de maná absurda vale porque tiene Kiora y Nictos entonces saca aquí 8 de maná vale juega Místico Elfico Karn le sobran justo 2 de maná a ver qué es lo que tiene en el banquillo para buscarse con el Karn espero que no nos fastidie demasiado lo que se pueda buscar y tiene un bloqueador un bloqueador que puede usar para bloquearnos al Muxus si lo consigo señalar aguja medular a minero vale pues se buscó la aguja medular con el Karn no pasa nada porque aunque no tengamos el minero lo que si vamos a llegar a tener en un par de turnos bueno el siguiente turno realmente vale cuál será la última carta es el Muxus igualmente nos compensará bloquear o sea atacar voy a conservar al jefe de guerra porque podría tener la tentación de bloquear al jefe de guerra hacer doble block yo creo que saldría ganando vamos a atacar con todo al Karn para que no pueda buscarse otro artefacto más en el banquillo que sea molesto vale nos bloquea el minero el minero da igual le quitamos un token de acuerdo vale sabemos que tiene bestia enamoradiza que tiene una cantidad de mana absurda a atacar el festival vale de todas maneras hacemos montaña y Muxus y podríamos llegar a ganar wow le ha salido Karn y bestia enamoradiza y todavía le queda enderezar Nicto si tiene dos de mana con los místicos élficos vale para poder sacar 6 de mana de ahí vale saca 6 de mana a ver que es lo que juega se busca algo con el Karn y se busca oh no que mala suerte es que no que mala suerte no si bueno que mala suerte porque justo con el atacar el festival le ha caído le ha caído el Karn con el cual se ha buscado ya sabéis así que nos ha fastidiado bastante vale bueno pues el siguiente turno tenemos que ganar con el Muxus si es que es posible o Krenko o Matrona creo que es mejor Matrona garantizarnos el Muxus para el siguiente turno porque nos vamos a buscar el trasgo que da mana el que pone una ficha de tesoro ahí está el trasgo astuto y el siguiente turno pues bueno hacemos ya Muxus por fin y tendrá que salir un Muxus muy bueno si no nos gana la partida este mismo turno que podría llegar a ocurrir voy a intentar evitar que con el Karn se busque otra carta que nos pueda molestar vale porque puede tener en banquillo no lo sabemos que es lo que tiene en banquillo pero puede tener alguna carta que impida que se dispare la habilidad de Muxus o que podamos jugar el Muxus porque eleve el coste de nuestras cartas o algo por el estilo así que bueno vamos a ver tiene mano infinito o sea puede hacer otro atacar el festival de sobra de hecho tiene dos, tres yo que sé tiene un montón de manos o sea no echar las cuentas porque puede enderezar con Kiora siempre la tierra esta el festival desde el cementerio perdón y a ver que sale con este atacar el festival otra bestia enamoradiza y otra Kiora con la cual puedo volver a enderezar Nictos aún así no significa ah bueno claro roba dos cartas con Kiora por las por el que tenía dos Kioras justo cuando se han disparado las habilidades de entrar en juego la bestia enamoradiza y caballero de las espinas vale podríamos llegar a ganar necesitaríamos que este Muxus nos trajese un Krenko y algo que dé prisa para llenar la mesa de criaturas e incluso en un ataque podríamos llegar a ganar pero no vamos a durar mucho más vivos en esta partida vale bestia enamoradiza vuelve a robar carta el problema es este la Kiora una vez que empieza a jugar criaturas de coste alto con fuerza alta roba cartas todos los turnos saca 13 de maná y ya entra en un círculo en un círculo en el cual no termina nunca ¿no? ataca con el soberano juega otro con el cual se busca otro artefacto se va a quedar sin artefactos en el mazo portal hacia apyrexia que no afecta mucho a ver si me fastidia lógicamente tener que sacrificar tres trasgos bueno nos mata a todos de hecho pero aún así aún así no está perdido ya digo necesitaríamos que nos saliese un Muxus un Krenko uno que dé prisa o sea bueno seis trasgos básicamente a hacernos el Muxus perfecto preferiblemente con Muxus y Krenko como os decía vamos allá a ver el Muxus perfecto podría darnos la partida tiene que sacarnos un Krenko por favor nada olvídate no tenemos ni la prisa siquiera y él ataca con todo y nos mata básicamente entre lo que tiene y lo que nos puede hacer nada perdemos la partida bueno no ha sido nuestro día muy mala suerte la verdad es que ni una sola vez hemos conseguido bueno este Muxus que hemos hecho aquí ya último que no habría valido ni aunque hubiésemos ido por delante en toda la partida es lo que os decía yo no sé cómo la gente juega con esto en histórico porque me parece un mazo muy muy flojo muy endeble hasta hasta el punto de no llegar a poder hacer nada contra nada si el rival te hace cualquier cosa como que ya te han dejado totalmente roto totalmente torcido bueno da igual qué vamos a hacer no se puede ganar siempre a veces se gana a veces se pierde el proceso para mejorar como jugador es practicar como veis yo se nota que practico poco y por eso estoy bastante flojo jugando y el proceso para jugar el mazo idóneo y subir a mítico es probar mazos y bueno yo he visto que estaba con bastante ratio de juego la gente lo estaba jugando bastante pero no creo porque no me ha gustado nada no me ha gustado nada así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau